Bueno, son unos espacios que empezaron a funcionar o se empezaron a diseñar a través de la Dirección de Políticas Educativas, dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación. El diseño comenzó el pasado, las vacaciones de invierno del año pasado y comenzaron a funcionar aproximadamente para el mes de noviembre y algunos empezaron ahora en enero. Son espacios donde se aprovecha la convocatoria de algunos niños, de algunas familias que ya lo conocen por estar enclavados en un lugar conocido para ellos, para brindar todo lo que es atención pedagógica, más allá de que ahora en receso estén solamente abocados a actividades lúdico-recreativas, pero en lo que fue el fin de año y lo que va a ser cuando comience el ciclo lectivo, lo que se desarrollan son propuestas de apoyo pedagógico, se trabaja articuladamente con los directores de las escuelas que circunden el lugar, ya sea jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias. Hay ejes de trabajo, donde además está la alfabetización, el acceso a lo que son las tecnologías de la información, la educación sexual integral, propuestas de taller. Bien, en todo lo que sea necesario, digamos, para fortalecer algunas trayectorias educativas que puedan estar con alguna complejidad todavía. Por eso se trabaja articuladamente con las escuelas. ¿Y eso cómo pueden las familias utilizarlo? ¿De qué manera se inscriben? ¿Tienen alguna duda? ¿Los chicos no están bien en alguna materia y por eso van? No, en realidad son centros que están enclavados en lugares estratégicamente elegidos y que se dan a conocer principalmente desde el boca en boca y en el barrio donde están son conocidos. Y esa es la manera de acercarse. Más allá de que el personal que trabaja allí, compuesto todos por docentes, asistentes educacionales y sociales, también visitan el sector, también visitan las escuelas como para tener referencia de chicos que puedan estar necesitando esa propuesta. Justamente, ¿cómo es esa elección estratégica? ¿Sobre qué cuestiones se basan? Bien, cuando se seleccionaron los cinco lugares de acá, de Bahía Blanca, tuvieron en cuenta aquellas instituciones educativas donde hubieran trabajado más fuertemente los docentes ATR, que fueron aquellos docentes, y recordamos del año pasado y del anteaño, que colaboraron en la vuelta a la presencialidad con aquellos chicos que habían estado más impactados por la pandemia y por la virtualidad, quizás se hizo más complicado volver a la presencialidad y a la actividad plena. Entonces, bien, entre esos parámetros se tuvieron en cuenta para enclavar estos centros en lugares donde estuviera la comunidad con mayores necesidades en este sentido. Sí, se fortalece el concepto de territorio, ¿no es cierto? Exactamente, tal cual. El estudio viene determinado por eso, por lugares geográficamente ya conocidos por nosotros, por la Jefatura Distrital y por los inspectores de enseñanza, como más vulnerables y que han necesitado más ayuda pedagógica en lo que fue la pospandemia.